Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de, como hacer si se moja tu celular Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos A pesar de que varios modelos de celular ya cuentan con protección contra agua E incluso se pueden sumergir para hacer divertidas fotos y videos La realidad es que la mayoría se verán afectados si caen en algún liquido Por eso hoy vamos a decidirte que si y que no hacer en esa situación Por eso quédate con nosotros y te enseñaremos como solucionar si su teléfono se ha caído al agua Entonces, todos lo sabemos, los accidentes pasan Y puede que tu smartphone termine empapado cuando se cae alguna bebida de la mesa Se te resbale de las manos en la piscina o por un descuido termine en la taza del baño Si te llega a suceder, seguro tu reacción será tratar de sacarlo Y correrás a internet a buscar una solución El riesgo es que en línea hay muchos mitos que solo agravarán el problema Por ello en esta ocasión vamos a compartirte los consejos de un experto ¿Qué hacer en sí si tu teléfono se moja? Ante un accidente con agua hay que saber que hacer y en ese sentido Una empresa especializada en reparación de celulares nos ofrece algunas recomendaciones avaladas por fabricantes Entonces, lo primero que debes hacer si tu celular se cae en agua Pues apaga el celular mojado rápidamente Lo que hay que hacer es apagarlo, no utilizarlo ni nada, apagalo Si te cae en agua, apagalo rápidamente Luego de ello, no lo enciendas de inmediato Ya que es importante decir que no se trata de reiniciar el celular o solo mantenerlo apagado por unos segundos Pues eso podría ocasionar que los elementos internos del dispositivo reciban un cortocircuito Y entonces el móvil ya estará completamente muerto Otra opción es que si tu batería del teléfono se puede extraer, extraela Para así no poner el problema un poco más fuerte Ahora, otra cosa es utilizar un papel o un trapo limpio para secar lo que sería la parte superficial de tu teléfono Lo que sería la pantalla, el alrededor y la parte trasera Ya que quedaría es buscar secar el interior de nuestro teléfono Ahora, ¿Cómo secamos el interior de nuestro teléfono? Pues de la siguiente manera Lo primero que hay que hacer es, o la mejor manera es, meter el teléfono en un lugar con arroz En una bolsa de arroz en sí, ya que este es el remedio más común y buenas noticias Si sirve, el arroz es muy bueno para absorber la humedad Por lo que es buena idea dejar el celular sumergido al menos unas 24 horas Que esta sería la mejor solución Pero para más seguridad es mejor que lo dejes 24 horas Y después unas 12 horas más para así darle como que un toque más de seguridad Luego de esto vas a poder encenderlo, vas a buscar encenderlo Y así ver si se ha secado completamente y si no le ha pasado nada Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós